La casa británica Christie's en Ginebra subastará la próxima semana dos de los diamantes más preciados del mundo. Se trata de The Rock, el mayor diamante blanco del mundo y el célebre Red Cross Diamond, que se vendió por primera vez con fines benéficos hace 104 años, dos grandes estrellas que protagonizan la subasta que ha generado grandes expectativas. The Rock, extraído de una mina sudafricana a principios de este siglo, sale a la venta por primera vez desde su descubrimiento. Y la tricentenaria casa londinense, que medió en la transacción de 2006, espera que alcance un precio de entre 19 y 28 millones de euros. La casa de subastas también estima que el otro gran protagonista de la subasta sea el Red Cross Diamond, de 205 kilates, por el que Christie's espera que se alcance un precio de entre 6,7 a 9,6 millones de euros. La subasta se celebrará el próximo 11 de mayo en un exclusivo hotel de Ginebra, ubicado a orillas del lago Alemán, y aunque los ojos de muchos estarán puestos en el precio que alcanzarán estos dos grandes diamantes, habrá otros 60 lotes por los que empujar.